¡Gol! 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 ¿Qué club se llama? FBC Nuñoa ¿De dónde es? De Puno ¿De qué parte de Puno? De Mergar Gracias Hermano ¿Qué tal? ¿Qué tal los ánimos? Hay Pepito Los nervios siempre por delante pero saca el partido Chévere el equipo de FBC Nuñoa Y también aquí está Kuno Sport Puno Vito ¡Gol! 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 ¡Vale! 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 ¡Úsalo! Recogear sus tardes a los delegados. ¡Vamos! 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 Puberto. Antony Rodríguez. Propagamos Youkiy. ¿Puberto? ¡suite! ¡전�an ten! ¡Vale! 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 E desocupada el músico de Cuelas Porro! Y el Dory meделa para muchos Pretty unterschadamente. ¡Vale! ¡Apóyate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ayuda, ayuda! ¡Quiero que no hay! Con su bendijo, por lo que dijeron que se los perruzan señores, hay que evitar el objetivo. Aunque todos han entrado con su jardín de la cuna, de 50 años, y han lo aceptado, pero es un nuevo estrella solo, un nacional, Dilo Carrero, que no hay que resolver el problema. ¡Tenemos solucionado el problema! ¡Cernardo! ¡Ayuda! ¡Sabes lo que tal! ¡Aguanta, Marín! ¡Aguanta, Marín! ¡Gracias! 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 ¡Ale, a él le toca! Acabó el primer tiempo Hoy vamos a iniciar el segundo tiempo La terapia libre Partido de carácter eliminatorio Queda el equipo La granja con negro Gracias ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 de Ñuñoa, de Puno. Nosotros hemos demostrado vida, vamos. ¡Vamos, que mierda! ¡Vamos, vamos!